¿Quieres conocer una herramienta gratuita que te va a permitir testear tu sitio web, que ya sabemos que es nuestro negocio digital? Pues hoy lo revisamos, así que acompaña. Emprendedores en el mundo digital 481. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing y todo lo que tenemos que hacer para que un negocio se convierta en una idea, ¿no es cierto? En un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días de lunes y viernes con contenido de calidad. Y hoy un lunes más, lunes 27 de julio del 2020, como se... Ah, que ya mismo se acaba el mes de julio, carambas. Hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas mujeres que, quiera o no, ya tienen que pintarse el pelo. Pues es mi caso. Este fin de semana me pinto el pelo, no es que me guste, porque estar ahí con ese químico medio feo y todo, y después ponerse todos los aceites y las cosas para que otra vez se nutre el cabello porque se maltrata. En fin, a todas aquellas mujeres que ya les pasa este tema, que quieren hacerlo pues para mantenerse bien, va dedicado el podcast. Y hoy vamos a arrancar con una herramienta realmente que te va a ayudar a tu negocio digital y es una herramienta gratuita nuevamente de Google, que está dentro de Think with Google, que es Testea tu sitio web. Les voy a dejar en las notas del programa de qué trata esto, pero claro, no sin antes invitarles a que visiten kateman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar cursos online. Y hoy específicamente queremos plantear el curso de cómo crear tu sitio web. ¿Por qué? Porque es importante, cada negocio que quiera realmente crecer en el mundo digital, tiene que lanzarse por un sitio web. Mucha gente solo se queda en las redes sociales, lo cual arrancar por ahí no está nada mal porque pues ahí está tu nicho de mercado y te das a conocer. Pero ojo, quedarse solo ahí es realmente un gravísimo, gravísimo error. Por eso es importante que crees tú mismo tu propia página web, o al menos que lo conozcas para que lo mandes a hacer, si es el caso. Ya vemos dentro del curso lo puedes hacer. Realmente es súper práctico. A lo largo de 10 clases van a poder revisar todos los pasos desde la compra del dominio del hosting, configurar Wordpress, ¿no es cierto?, e instalar el Steam y algunas funcionalidades básicas para arrancar tu web. Esto es sumamente importante. Así que pues bueno, hecha esta invitación, como les decía, vamos a revisar una herramienta que te permite testear tu página web. Te revisa un poco la analítica, sobre todo en dispositivos móviles. Y ahí te valida pues que si sea la velocidad de carga, cómo está la experiencia del usuario, si tienes o no. Y te dice que también deberías, te recomienda, hacer una experiencia de usuario sencilla, fácil, que cualquier persona entienda de primera mano qué está pasando en tu sitio web. Pues bueno, de eso vamos a hablar. Y para claro, a todas aquellas personas que me están siguiendo por YouTube, que les invito también a suscribirse, a acabar las campanitas para que vean también los videos. Hay muchas personas que no les gusta mucho el podcaster, pero ahí está el formato de video. En todo caso, que les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver, ¿no es cierto? Bueno, aquí está mi escaleta, pero lo que les quería indicar es esta, ¿no? Esta es la página web. Think with Google y ahí está el test my site, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que tienes que hacer es poner tu página web. Yo aquí les he puesto, les comparto esta, estoy analizando mi página web y siempre hay que mejorar. A pesar que ya es hecho, yo misma ya he hecho esto, ayuda muchísimo para el SEO, optimizar imágenes, estar revisando la velocidad de carga, siempre vamos a tener que aumentar. En todo caso, mi página todavía hay que seguirla mejorando y esto que junto con el resto de clientes a veces me complico, pero en todo caso, pues ahí está, ¿no es cierto? En este caso te dice que es 4,9 segundos que está, está una información lenta. De hecho, vamos a hablar otro episodio del podcast donde Google nos da algunos tips de cuál sería la velocidad ideal de carga. Pero ya les anticipo que lo mejor para Google sería menos de un segundo. O sea, tiene que ser súper rápida la carga. ¿Por qué? Porque la gente no va a esperar. Puedes tener el mejor contenido, pero si la página te carga lento, pues ya pierdes que alguien te visite, ¿no es cierto? Entonces, descubre cómo optimizar tu sitio web y aquí te da los tres puntos que les comentaba. En móvil, ¿no? Aquí te dice en móvil. Aumenta la velocidad de tu sitio, personaliza la experiencia y ofrece una experiencia sencilla. Entonces, aquí te dice, claro, debes aumentar. Dice, aumenta la velocidad de tu sitio y claro, te dice la primera impresión. Es súper importante que se cargue rápido. Y aquí dice, si mejoras el tiempo de carga en 0,1 segundos, podrás aumentar una tasa de conversión del 8%. Y ello, claro, le sacan en base aquí a Google y Deloitte, que es justamente en muchos estudios que se han hecho sobre los análisis de cuánto, sobre temas de conversión, de que cuando la gente entra a una página web, qué es lo que está viendo, en fin. Recomendaciones y aquí te manda, incluso te manda un correo donde tú, aquí te da un vistazo muy completo, pero si quieres llamar, pues te dice que te descargues, ¿no es cierto? Y ahí le tienes que dejar tu correo electrónico y hasta automáticamente te manda a tu correo el informe completo. Entonces, aquí te da algunas pautas. Si se ven, son 2, 4, 6. Por ejemplo, dice, carga tu sitio al instante, pospón la carga de archivos de SDS que no se usen. Aquí ya son temas un poquito más técnicos. Publica imágenes en formatos de próxima generación. Entonces, también estaremos justamente con el afán de apoyar a los negocios, o sea, entender un poquito más sobre el tema del SEO, sobre el tema de cómo posicionar mejor. Iremos haciendo diferentes podcast, programas a futuro hablando de esto. Sobre todo este tema de las imágenes de próxima generación, la velocidad de carga, veremos de qué trata, ¿no es cierto? También te dice, publica tus recursos estáticos en una política de caché. ¿Qué es esto? La caché en realidad es aquella memoria que se puede almacenar en el navegador para que los usuarios que ya algún momento ya te visitaron y no tengan que estar por cada vez que quieren cargar la página, ir al servidor y cargar la información, sino directamente en la memoria caché, que se llama en la memoria del navegador, o en otros puntos. Esto da para, son temas súper técnicos, no nos vamos a complicar mucho el tema, pero sí es importante que yo quiero que entienda. Y justamente es lo que dice, almacenamiento de la memoria del caché en el navegador, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Esto hablando de la velocidad, reduce el acto impacto, reduce el tiempo de ejecución de JavaScript. Aquí, y a todas aquellas personas, esto yo lo he manejado con algunos clientes, se instala dentro de WordPress algunos plugins que te permiten optimizar, tanto la caché, te permiten perfeccionar el código, o minificar, que se llama el código HTML, CSS y JavaScript. Te permite hacer carga diferida de imágenes, que también, ¿qué es esto? El tema de la carga diferida, es que tú puedas cargar las imágenes conforme se vaya viendo en el pantallazo. Si en tu primera página necesitas cargar 12, pero al inicio solo se tienen que cargar 3, o son las 3 que se ven, pues las 3 primeras serían las que se ven. Y conforme vaya haciendo el cliente scroll, va pidiendo recursos al servidor. Con eso, la primera velocidad de carga, o sea, para que cargue ya va a estar mucho más rápido, ¿no es cierto? Con esta herramienta podemos revisar las 3 cosas súper importantes, que es el aumento de la velocidad del sitio web, personalizar la experiencia y crear la experiencia. Es realmente sencillo. Yo les dejo en las notas del programa el enlace para que ustedes introduzcan la web y ahí les va a dar todo el informe. Si necesitan apoyo sobre estos temas, pues no duden en contactarme dentro de cateman.com slash contactar y mejorar así su sitio web, su negocio digital, que hoy por hoy es sumamente importante hacerlo. Así que, pues bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, Spotify, Google Podcasts, iVoox, iTunes. Y pues nos vemos. Que tengan un excelente día y nos vemos el día de mañana con una entrevista realmente súper importante. Hablando sobre una emprendedora que pasó de hacer cursos físicos a hacer cursos online, seguramente les va a encantar. Así que nos vemos. Un fuerte abrazo. Chau, chau.